Yo quiero empezar sacando el libro de Primera de Timoteo y quiero que usted busque Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 2 Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 2 que habla de los últimos tiempos ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Nosotros estamos en esos tiempos y dice también debes saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Como que suena mucho como el día de hoy, dice ingratos, impíos, diga ingratos Una de las señales de los últimos tiempos es que las personas van a ser personas ingratas Y esto es algo que vemos en la sociedad, vemos personas ingratas con los padres Ingratos con los que tienen, ingratos en cualquier lugar Y mucha gente muestra esta ingratitud, no son capaces de darle gracias a nadie Entonces estamos viendo que vivimos en ese tipo de sociedad Pero nosotros como el pueblo de Dios no somos llamados a ser ingratos Sino a ser personas que sepan tener gratitud Y de hecho muchas veces no somos ingratos con personas que nos aman Con personas que nos ayudan Pero somos ingratos y la persona con que más el mundo ha sido ingrato es con Dios mismo Con Dios mismo la gente no le ha mostrado gratitud Es más, la gente le echa la culpa a Dios cuando ellos tienen un problema El mundo entero, todo lugar, incluso dentro del cuerpo de Cristo Hay cristiano que termina muchas veces echándole la culpa a Dios por lo que le sucede Pero hoy yo le voy a ayudar rapidito y le voy a decir solamente en la introducción Las tres razones por las cuales cosas malas suceden y cosas malas le suceden a su vida La primera razón por la cual cosas malas suceden en su vida es porque son culpa suya Solamente diez lo creyeron Fueron nueve más de lo que yo pensé, gloria a Dios Siempre somos expertos en echarle culpa a otro Siempre somos expertos en decir que es culpa de este otro, es culpa de la otra cosa Es culpa de mi abuela, es culpa de mi país, es culpa de otro Pero la mayor parte de los problemas que usted tiene son culpas suyas Sabe que cuando Dios se le aparece a Adán ¿Sabe lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste Y cuando Dios ve a Adán, perdón ve a Eva, Eva dice la serpiente Todo el mundo le pasa la pelota a otro Pero sabe que muchos de nuestros problemas cuando no conocemos la palabra de Dios Cuando no conocemos la voluntad de Dios Cuando no estamos instruidos en algo hacemos decisiones malas Decisiones equivocadas ¿Cuánto aquí han hecho una decisión equivocada? Levante su mano Ok, los demás, gloria a Dios, todo el mundo Si no, usted ya está listo para el cielo Si usted nunca ha cometido ningún error Entonces una de ellas es que es por su propia culpa La otra es culpa del diablo En este mundo hay un diablo La gente le echa culpa a Dios por cosas que son diablo Y si le digo el nombre del diablo Quiere decir literalmente el adversario Usted tiene un adversario Se llama el diablo, quiere que usted se muera Quiere que usted se destruya No quiere que usted prospere Quiere que usted no cumpla el propósito de Dios Quiere que usted no conozca el propósito de Dios Quiere que usted se muera Quiere que usted no le testifique Quiere que usted sea un desastre Entonces esa es una segunda razón Por la cual cosas malas le suceden a las personas Y una tercera razón es simplemente Porque nosotros vivimos en un mundo que está caído Esas tres cosas Entonces por ejemplo muchas veces nosotros oramos por la persona Que vienen y dicen tengo un problema de salud Pero sabe por qué tuvo el problema de salud Hay personas que están fumando Hay personas que están tomando droga Entonces que pasa Va a tener un problema de salud ¿Por qué? Por las decisiones malas que tomó Hay otros que el diablo los atacó Y les vino porque abrieron alguna puerta A alguna enfermedad Ya eso es una causa demoníaca Y el tercero es porque el mundo está caído Dios nunca diseñó este mundo para que hubiera muerte Para que hubiera enfermedad Para que hubiera dolor Para que hubiera tristeza Pero este mundo que nosotros vivimos Es un mundo caído ¿Por qué hay terremotos? Porque el mundo está caído Todo lo que usted ve ¿Por qué hay muerte? El mundo está caído Y esa parte de que vivimos en un mundo caído Causa de que sucedan ciertas cosas malas en nuestra vida Ahora hay otra categoría de cosas que parecen malas Pero son buenas Y en esas Dios tiene su mano ¿Sabe qué? Dios pone su mano en su vida Solamente para hacerle usted bien Hay muchos que son echados del trabajo Y usted sale y viene a la iglesia Me echaron del trabajo Necesito que ore mi mentor Necesito venir a la madrugada Y usted lo echaron del trabajo Pero la razón que lo echaron No fue por el diablo No fue por el mundo caído No fue por su mala decisión Sino es simplemente Porque Dios lo quería llevar a otro nivel Y usted estaba atorado en ese Y si Él no lo saca Usted no hubiese abierto el negocio Si Él no lo mueve Usted no hubiera ido a otro nivel Y Dios a veces nos sacude De donde estamos cómodos Para llevarnos a otro lugar Otra razón que cosas que aparecen ser malas Pero en verdad es buena Porque Dios mete su mano Es cuando nos corrige ¿Sabe lo que es la corrección de Dios? Cuando usted va por el camino equivocado Y Dios no lo deja ir por ese camino Dios causa que usted le pase una situación Que otra para que usted se arregle Para que usted vaya haciendo lo correcto Porque el plan y el propósito de Dios Para su vida es muy grande Para que nosotros seamos malcriados Y no lo cumplamos Entonces Dios solo lo que te va a hacer es bien Dios lo único que te va a hacer es bueno Dice Santiago 1.17 Toda dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto del Padre de las luces Todo lo bueno que le ha pasado a usted en su vida Es porque Dios ha sido bueno con usted Dice en él No hay mudanza No hay sombra de variación Quiere decir que Dios no cambia Él ha sido bueno No cambia en ningún aspecto Entonces si todo lo bueno vino de él Viene de él Vendrá de él Él no tiene por qué cambiar Él no tiene sino cosas buenas Para la vida suya Por eso dígale al vecino Dios es bueno Dígaselo otra vez Dios es bueno Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos Porque todo lo que Dios nos da es bueno Ahora que quiere decir ser una persona agradecida Que quiere decir ser agradecido Una persona es agradecida cuando reconoce La benignidad, la bondad de otro para con uno Una persona agradece cuando reconoce que alguien le hizo bien Hay personas que le hacen cosas buenas y nunca dicen nada Pues Dios, reconocer a Dios, reconocer y agradecerle es reconocer Usted tiene que tener en cuenta que Dios lo que le ha hecho a usted es bueno Y usted dice no pero es que yo soy inteligente ¿Quién te dio la inteligencia? No pero yo soy guapo ¿Y quién te hizo guapo? Y usted dice no pero yo tengo una casa grande ¿Y quién te abrió la puerta para esa casa grande? No porque yo tengo esto No porque yo lo otro No porque yo tengo un don grande ¿Quién te dio el don? Yo tengo un talento ¿Quién te dio el talento? Todo lo que tú tienes Se lo debes a Él Y a Él tenemos que estar agradecidos Entonces Dios solo nos hace bien Y nosotros tenemos que reconocer Que Él ha mostrado su bondad con nosotros Tenemos que reconocer Que todo lo que tenemos Se lo debemos a Él Hay muchos que se piensan Yo soy muy inteligente No yo lo hice por mi fuerza No yo supe que hacer en ese momento Mire si Dios no mete su mano Usted no va a ningún lado Si Dios no tiene misericordia Si Dios no tiene favor Si Dios no desata su gracia Usted se queda atorado Donde mismo estaba Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos Porque la gratitud requiere un acto externo Usted no puede quedarse con la boca callada Con los brazos cruzados Y decir estoy agradecido Tiene que haber una acción Que corresponda Cuando alguien hace algo Usted por lo menos le dice gracia Imagínese a Dios Que le ha dado todo lo bueno Imagínese a Dios Que le ha guardado A Él Usted tiene que expresar su gratitud Muchas veces se le olvida a la gente Es más Tenemos hasta un día de acción de gracia Y el propósito de ese día de acción de gracia De hecho Que lo acabamos de tener Es para darle gracias a Dios Hoy día hay gente confundida ¿A quién le va a dar gracias? ¿Al pavo? ¿Al perro? ¿Al gato? ¿Al tío? No, el día es primero que todo Para darle gracias a Dios Y como un pueblo agradecido Usted le puede dar gracias A todo lo demás que quiera Pero nunca puede dejar a un lado A Dios Que es el que merece Primero que todo Recibir esa acción de gracia Entonces ¿Cómo se le da gracias? No es con las manos cruzadas No es con la boca callada No es que usted le hace un favor Hay gente que piensa que Que levantar la mano Es casi hacerle un favor a Dios Que decir gracias Señor Es como hacerle un favor Él no hizo el favor a nosotros Él no necesita nada de nosotros Sino que cuando usted agradece a Dios Algo sucede en usted Dios lo hace por nuestro bien Dios nos guarda Y cuando nosotros somos agradecidos Va a venir una bendición de parte de Dios Pero Entonces vemos que tenemos que ser agradecidos Y el agradecimiento se tiene que demostrar ¿Por qué somos agradecidos con Dios? Empecemos con esto Usted no está en una funeraria Usted está vivo en este momento Usted está respirando Usted está en este lugar Dios le dio vida a usted Usted se encuentra en este tiempo En este momento Porque Dios lo tenía diseñado Dios lo puso en este tiempo Entonces la vida que usted tiene No le pertenece a usted Le pertenece a Dios Por eso la iglesia de Jesucristo Valora la vida del ser humano Porque Dios es el que da vida Y nadie tiene el derecho a quitarla Nadie tiene Por eso Dios dice No matarás ¿Por qué? Porque la vida la dio Dios Nosotros tenemos vida Pero usted dice Bueno si estoy vivo No solo eso Usted sabe que Dios le provee Ahora mismo oxígeno Para que usted respire Si usted no Si Dios no le da oxígeno Usted se cae muerto ¿Sabe que su corazón Está latiendo De una manera independiente? Usted no le está diciendo Al corazón Late, late, late Ahora late, 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 late Su corazón está moviendo Porque Dios lo tiene moviendo Y si Dios lo para ¿Sabe que? Usted cae ahí frito Donde mismo está Dios entonces le dio oxígeno Dios lo puso Usted está en un planeta Que tiene el tamaño perfecto Está en el lugar perfecto Tiene los elementos perfectos Si esto está 93 millones de millas del sol Y si está más cerca Se quema Si está más lejos Usted se congela Pero lo puso en el lugar ideal Para darle usted vida Lo puso en un planeta Que tiene agua Y el agua no está congelada El agua no está evaporada Sino pasa por toda la fase Para que pueda haber vida No solo eso Puso dentro de esta tierra Todo lo que usted necesita Para vivir Para prosperar Y para tener una vida saludable Dios pensó en todo eso Quizá usted dice No yo estoy vivo Pero usted tiene que pensar Que no solamente Dios Le dio usted vida Lo puso en el lugar correcto En un medio ambiente correcto Tuvo que crear una tierra Tuvo que poner un mar Tuvo que poner todo un ecosistema Tuvo que poner un sol Tuvo que poner un sistema solar Tuvo que poner una galaxia Tuvo que poner un universo Para que hoy usted pueda Si acaso levantar la mano Y decir Oye Señor Tú eres grande Dios nos dio vida Se la debemos a Él Que otra cosa Debemos nosotros Darle gracias a Dios Bueno Salmo 118 Versículo 1 Nos dice dos cosas más Ya leímos Que Dios no tiene sombra De variación Él no cambia Sino que Él es el mismo Y dice Salmo 18 Alabada Jehová Porque Él es ¿Qué? Otra vez Alabada Jehová Porque Él es Y porque para siempre ¿Qué? Para siempre Su misericordia Dios es bueno ¿Sabe qué? Si Dios no dice Yo soy bueno Hay otras civilizaciones Otras áreas Donde tienen dioses Dioses falsos Obviamente Tienen ídolos Si usted ve La arqueología Y usted ve Que todos los dioses Que tenían Gobernaban por temor Tenía que haber Sacrificios De personas Tenían que hacer Esas cosas ¿Por qué? Porque eran demonios Y los demonios No son buenos Pero nuestro Dios El que hizo Los cielos Y la tierra El que le dio vida A usted Para estar aquí hoy Es bueno Por eso usted sabe Que Él solo Le va a hacerlo bien El bien Y no solo eso Sino que dice Que para siempre Es su misericordia ¿Será que mañana Se le olvidará Cuando usted Meta la pata Y usted termine Haciendo algo malo ¿Será que se le olvidará Su misericordia? Si usted se arrepiente Y vuelve a Él Su misericordia Viene sobre usted Porque Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Y yo le quiero decir Antes de que usted naciera Él era bueno Antes de que nosotros Estuviésemos aquí Su misericordia Era para siempre Después que nosotros Nos vayamos Él sigue siendo bueno Sino que usted y yo Tenemos el privilegio En este tiempo De poder experimentar La bondad de Dios De poder experimentar La misericordia de Dios Por eso Tenemos testimonios Porque Dios Ha sido bueno Así que Dios Nos dio vida Él es bueno Y por eso Nosotros tenemos Que darle gracia Toda otra civilización Toda otra religión Usted ve cosas Que son feas Que son malas ¿Por qué? Porque se sirve a demonios ¿Y qué requerían Cuando usted ve? Hasta matar personas Pero Dios no Dios lo que hizo Fue en vez de Pedir un sacrificio humano Él se ofreció A sí mismo Mire la clase de Dios Que nosotros tenemos ¿Cómo no vamos A estar agradecidos Con Él? Entonces ¿Por qué más Nosotros vamos A darle gracias A Dios? ¿Por qué tenemos Que estar agradecidos? Por su amor No solamente es bueno No solamente Tiene misericordia Sino que Él nos ama Diga Dios me ama Quizás hay personas Que nunca he escuchado Esta palabra Quizás a ti nadie Nunca te ha mostrado amor Pero yo quiero Que tú sepas En este día Que Dios sí te ama Y si a ti Te han rechazado Te han abandonado Te han odiado Te han hecho mal Esos son por las tres razones Que te dije al principio Pero Dios sí te ama Estás en este lugar Porque Dios te ama El amor de Dios Es sin condiciones El amor de Dios Es que tú lo quieras O no De todas maneras Él ha decidido quererte Él ha querido Ha decidido Hacer lo mejor Para ti Cuando estés En las buenas Cuando estés En las malas Y no hay nada Que puedas hacer Para que Dios Te ame más De lo que te ama Porque su amor Es perfecto Ahora El amor de Dios Te debe llevar Al arrepentimiento El amor de Dios Te debe llevar A reconocer Que tú debes Responderle a Él Por su amor ¿Cómo es el amor De Dios? El versículo más famoso De la Biblia Juan 3.16 Usted mismo lo puede decir Que dice Que de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo El que en Él crea No se pierda Sino tenga Vida eterna Entonces Porque Dios amó El resultado Del amor de Dios Es darnos A nosotros Lo que nosotros Necesitamos Nos dio A su Hijo Y que hizo Con darnos A su Hijo Nos dio La vida eterna Tenemos que darle Gracias a Dios Por darnos A su Hijo ¿Sabe qué? Si Dios no envía A Jesús A esta tierra Todos nosotros Estaríamos Condenados Al infierno Estábamos todos En el reino De las tinieblas Toda la tierra Estaba bajo El imperio Del diablo Pero tuvo que venir Jesús El Hijo de Dios Y tuvo que Él vencer Al diablo Tuvo que Él tomar Tu pecado Tuvo que Él ser Como el culpable Cuando era 100% Inocente Y tomar Nuestro lugar Y cuando Él muere En nuestro lugar Nosotros Podemos ser Perdonados Y así como Él vino Como Hijo de Dios Nosotros hoy Somos hijos De Dios Porque Él Murió por nosotros Que le damos Gracias a nuestro Padre celestial Por enviar A su Hijo Por enviar Lo mejor Que tiene Por Él Darnos Lo que nosotros Necesitábamos Dice Cuando aún Éramos pecadores Cuando aún No te lo merecía Cuando lo que te merecías Era el infierno Dios buscó Lo mejor Para hacer algo Por ti Y por qué Le damos gracia Porque tenemos Vida eterna Diga yo Tengo vida eterna Nosotros somos Espíritu Tenemos un cuerpo Que es temporero Porque este mundo Está caído Por el pecado De la humanidad Pero sabe Que Dios Nos ha dado En Cristo Jesús Una vida eterna ¿Qué quiere decir? No es que vas a vivir Por todo el tiempo Porque hasta los que van En el infierno Van a estar vivos Por la eternidad Pero se van a estar Quemando Vida eterna Es tener vida Con Dios Es tener vida En la presencia De Dios Y en la presencia De Dios Dice la palabra Que ahí hay Plenitud De gozo Todo el gozo Que usted quisiera Se encuentra En la presencia De Dios Entonces Dios Nos amó Dios nos dio Su Hijo Dios nos dio Vida eterna Y sabe ¿Qué más nos dio? Su Espíritu Santo Cuando Jesús Subió al cielo Dice que en el día De Pentecostés Descendió El Espíritu Santo De Dios Por más de dos mil años El Espíritu Santo Ha estado con nosotros Por eso Jesús dijo Nunca te dejaré Nunca te desampararé Estaré con ustedes Hasta el final ¿Qué dijo Jesús? Dejó Su Espíritu Santo Aquí en la tierra Usted y yo Tenemos el privilegio Que no tienen Los animales Que no tienen Otras cosas De que nosotros Somos personas Llenas De la presencia De Dios Llena del Espíritu De Dios Y eso viene Cuando tú recibes A Jesús Ese Espíritu De Dios Te llena Viene sobre ti Y sabe que Te guarda Te redargulle De pecado Para que no peques Porque el resultado Del pecado Es destrucción Para tu vida ¿Qué más hace? Te muestra Las cosas De Dios Te empieza A revelar Cosas que Dios Tiene para nosotros Porque nosotros Somos seres espirituales Y nos permite Y nos permite Tener una comunión Con Dios Levante su mano Y dele gracias Al Espíritu De Dios Señor Gracias por tu Espíritu Señor Gracias por tu Hijo En más Empiece a dar Gracias por Jesús Dele gracias Por enviar a su Hijo Dice Dice que La declaración Más grande Que uno puede decir Es que Jesús Es el Señor Levante ahí su mano Y declare Jesús Es el Señor Gracias Padre Santo Te damos Por enviar a tu Hijo Gracias te damos Señor Por darnos vida eterna Dígale gracias Por darme Tu Espíritu Santo Gracias Señor Por darme Lo que no me merecía Me lo has dado Señor Tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia ¿Y sabe que más Dios Nos ha dado? El pan nuestro De cada día Dios nos ha dado Provisión diaria Dios ha dado Su bendición Y el milagro Más común Que Dios ha hecho Es proveer ¿Cómo puede venir Una persona Y decir No tengo nada Pero se acerca Al Padre Celestial Y Él empieza A proveer en su vida ¿Cómo? Sobrenaturalmente A veces usted dice Yo no sé Los números Los trato de ver Y no llegan Pero le alcanzó De todas maneras Y tuvo lo que necesitaba Y hasta más De lo que necesitaba Usted dice Usted dice ¿Cómo es posible? Yo le puedo contar De año Tras año Cuando mi hija En la universidad Dios cada vez Daba más Daba 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 Y proveía Y el milagro Si eres Si eres Si eres un hijo De Dios No te preocupes Con las cosas Que el mundo Se preocupa El mundo Se preocupa En qué comeré El mundo Se preocupa En qué beberé El mundo Se preocupa En qué vestiré El mundo Se preocupa ¿Dónde viviré? Pero dice Tu padre Que está En los cielos Sabe Que tú Necesitas Todas estas cosas Él sabe Que tú Necesitas Para vivir Y por eso Él es bueno Dele gracias A Dios Por su provisión Su provisión Diaria Él tiene Provisión Para su pueblo Él tiene Provisión Para sus hijos Y no sólo eso El Salmo 34 7 Nos dice Que En las situaciones Que nosotros Nos enfrentamos En estos días En que estamos Hay una cosa Que tienen los hijos De Dios Y es Una protección Sobrenatural Dice la palabra De Dios El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que Le teme Y Los Defiende El número De seres En este lugar Es el doble De lo que usted Ve con sus ojos Donde usted vaya Ahí está El ángel De Dios Por eso Ese accidente No te mató Por eso Esa situación No te llegó A ti Por eso Cuando cayeron Unos por un lado Y otros Por el otro Tú pasaste De frente Porque Dios Te guardó Dios te cuidó Por eso Cuando otro Se murió De una sobredosis De droga Y ahí tú Casi morías No moriste Porque Dios Te tenía guardado Cómo no agradecerle A ese Dios Que nos guarda Que nos provee Que nos protege Y que está Con nosotros Ese Dios Todopoderoso Es bueno Ese Dios Todopoderoso Es misericordioso Y no ha hecho Nada más Que darnos El amor De Dios La bondad De Dios Es de continuamente Dar Si usted Es un padre Y usted ha tenido Un hijo Malagradecido Usted sabe Lo que es Usted darle A ese hijo Darle 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 Toda su vida Es más Si hubiera muerto Si usted De chiquito Usted no le provee Y que sea Malagradecido Imagínese Que Dios Nos ha dado Mucho más De lo que Nos merecemos Dios es Y Dios Ha sido Bueno Con nosotros Amén Y Dios Nos da Porque Él es bueno Pero Dios No nos lo da Porque lo merecemos Hay cosas Que usted Tiene hoy día Que usted No se mereció Es más Dice la Biblia Que el Espíritu Santo Repartió A todo Creyente Un don Espiritual Y dice Que lo hizo Como él Quiso No lo hizo Porque Usted era Muy santo No lo hizo Porque usted Ayunaba 40 días Lo hizo Como él quería No porque Usted se lo merecía Sino porque Él quiere Que usted Sea partícipe De lo que Él está haciendo Aquí en esta tierra Entonces Dios Es bueno Él no nos da Lo que Porque nos Lo merecemos Sino Aunque no Lo merezcamos Él Nos da A nosotros Él es bueno Y para siempre Su misericordia ¿Cómo puedo Yo expresar Mi agradecimiento Con Dios? Bueno Una manera Es proclamando Su bondad Cuando usted Declara en esta tierra Cuando nosotros Decimos Que Dios Es bueno Usted está hablando En la tierra En el mundo Natural Pero usted Está también Hablando en el mundo Espiritual Cada vez que usted Declare algo En la tierra Porque usted Es un espíritu Que tiene un cuerpo Usted tiene autoridad En el mundo Natural Y en el mundo Espiritual Y cada vez Que usted dice Dios es bueno Los infiernos Tiemblan Aquí la tierra Tiene que escuchar El testimonio De un hijo De Dios De una hija De Dios Que declare En esta tierra Que Dios Es bueno Habrá alguien Aquí en Miami Aquí en Kendall En el Rey Jesús Que pueda poner Su voz En la atmósfera Y decir Dios es bueno Dios es bueno Para siempre Su misericordia No es por la tribulación No importa El problema No importa Lo que estoy pasando Dios es bueno Dios es bueno No se canse De decirlo Dice porque es bueno Y para siempre Su misericordia Dale un grito De victoria Esa es otra manera De declarar Que Dios es bueno En Masalmo 47 1 Dice que otra manera De usted hacerlo Es Batiendo sus manos Pueblos todos Batir las manos Que usted aplaude Hay iglesias Donde nadie Nunca aplaude Pero miren La palabra de Dios Nos manda ahora Que nosotros Debemos aplaudirle Que nosotros Debemos aclamar Con una voz De júbilo Aclamar Que usted le dé un grito Que usted diga La victoria Que usted lo haga Con gozo Ya se cansó Que se está calentando Nos estamos calentando Nos estamos Algo está pasando Mientras usted empieza A poner esa atmósfera Hay cadenas Que empiezan A romperse Hay maldiciones Que se están rompiendo Ahora mismo Ahora mismo Por el Espíritu de Dios Se deja saber Hay maldiciones Que se están rompiendo De tu vida Se están rompiendo De tus hijos Padre Rompemos Ahora Damos el voz De júbilo Damos el grito De júbilo Y declaramos Señor Que las cadenas Caen Las cadenas Caen La depresión Caen La tristeza Caen La opresión Cae 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 Porque exaltamos Al que es bueno Al Dios De la misericordia Gracias Señor Gracias Gracias Señor Dele un grito más Entonces Que hacemos Yo me asiento Dice Batir las manos Aplaudir Hay de usted Un lugar Donde está más muerto Que la funeraria Y a veces Son iglesias Pero bueno Cuando usted Va a la casa de Dios Si usted quiere entrar Por su puerta Con acción de gracia Quiere entrar Por sus atrios Con alabanza Usted declara Cuando hay una alabanza Usted declara Con su boca Usted aplaude ¿Por qué? Porque Dios Ha sido bueno Con nosotros Que otra manera Podemos nosotros Darle gracias A Dios Y mostrarle Nuestro agradecimiento Bueno la Biblia Dice que una vez Jesús sanó A diez leprosos Y dice que Fueron los diez leprosos Y él le dijo Mientras vaya Muéstrese al sacerdote Y en el camino En otras palabras Inmediatamente No se les quitó La lepra Se fueron leprosos Pero en el camino Se fueron limpiando Y dice la escritura Que regresó Uno Y Jesús dice Pero no fueron diez Los que se sanaron ¿Cómo es que solo uno Vino a darle gloria A Dios? Cuando usted testifica Cuando llamamos testimonio Usted se para En este altar Y usted dice Dios ha sido bueno Ese leproso dijo Yo era un leproso Y Dios me sanó Otros decían A mí me dio un aneurismo Y Dios me sanó Otro decía Yo vine sin nada Y Dios me proveyó Otro dice Que estuve en la cárcel Y Dios tuvo misericordia De mí Eso es una declaración De gratitud El testimonio Porque él es bueno Porque él es bueno Y su bondad Te ha tocado Tú tienes un testimonio Tú tienes una palabra Que dar De que Dios Ha sido bueno contigo Dando testimonio Un día El Rey David En el Salmo 116 Se hace la pregunta Se dio cuenta El versículo 12 al 14 Se dio cuenta Que Dios ha sido Tan bueno con él Él era un pastor De ovejas allá Olvidado por toda Su familia Sin embargo Dios lo sacó Dios lo levantó Dios lo hizo Rey de Israel Y le hubiera dado Todo lo que hubiera dado Es más Le prometió Que de él Iba a venir El Mesías Y mire lo que dice David Que pagaré a Jehová ¿Cómo es posible? ¿Sabe qué? Usted y yo No podemos Pagarle a Dios Conforme a su beneficio Usted y yo No nos merecemos Todo el bien Que él nos hizo Y se dice David ¿Qué pagaré? Por todo su beneficio El versículo 13 Dice ¿Qué va a hacer él? Tomaré la copa De la salvación ¿Qué quiere decir? Que él va a participar Que él va a recibir Toda la salvación Que Dios tiene Para usted Cuando usted recibe A Cristo Usted toma De esa copa De salvación Cuando usted es liberado Es porque usted Tomó de esa copa De salvación Porque esa copa Tiene sanidad Esa copa Tiene liberación Esa copa Tiene bendición Esa copa Tiene ser libre De las maldiciones Esa copa Lo que tiene Es bien para ti ¿Cuántos tienen Tienen que tomar De toda la salvación De Dios? ¿Cuántos tienen que tomar De todo el bien Que Dios tiene Para nosotros? Hay personas que dicen Yo solo quiero salvación Pero Dios me quiere enfermo Dios no te quiere enfermo Esa copa Tiene sanidad Hay otros dicen Yo estoy sano Pero estoy pobre Bueno esa copa Tiene provisión Algunos dicen Estoy sano Y tengo provisión Pero está dado Por el diablo Esa copa Tiene liberación Entonces dice David La manera De agradecerle A Dios Es no despreciando Todo lo que Él ha dado Por nosotros No podemos Despreciar El sacrificio De su hijo Jesús Que fue dado Por nosotros Y ese sacrificio Tiene cosas buenas Para nosotros Una tras otra Él dice Todo lo bueno Que Dios tiene Yo lo quiero ¿Cuántos quieren Lo bueno que Dios Tiene para su vida? Y dice El versículo 14 Ahora Pagaré Mis votos A Jehová Delante De todo su pueblo Dice Yo no puedo Comprar el milagro Yo no puedo Comprar a Dios Yo no le puedo Pagar por lo bueno Que Él ha sido Conmigo Pero esto Si voy a hacer Yo voy a tomar Todo lo que Dios Tiene para mí ¿Cuántos aquí Quieren todo lo que Dios tiene para ti? Dios tiene propósito Dios tiene bendición Dios tiene plan Para tu vida Entonces Dile gloria A Dios Dile gracias Señor Porque tú tienes Plan para mí Gracias Señor Porque tú tienes Salvación para mí Para mi familia Para mis hijos Y mis generaciones Y dice entonces Voy a traer Votos a Dios Voy a darle De lo que Dios Me ha dado Voy a traer Para una ofrenda La casa de Dios Dice ¿Cómo lo haré? Bueno lo voy a hacer De esta manera Trayendo ofrenda Trayendo mis votos Delante de su pueblo ¿Sabe que lo hice? Lo hago públicamente Para hacer una declaración Pública De que Dios Es bueno Y de que Dios Ha sido bueno ¿Cuántos pueden testificar En este día? Dios ha sido bueno Conmigo Dios me ha guardado Entonces levante Ahí su mano Y siga dándole gracias Señor Gracias por proveerme Gracias por esa copa De salvación Gracias por lo que Has hecho en mi vida Gracias Señor Porque has sido bueno Ahora ¿Qué sucede? Si nosotros No somos agradecidos ¿Por qué? Nosotros debemos Ser agradecidos Porque si usted No lo es Usted se vuelve Una persona arrogante La persona arrogante Nunca mira a otro Es más Darle gracias a Dios A usted lo guarda Para que usted Se camine humildemente Y reconozca Que Dios es bueno Segundo Cuando usted Agradece a Dios Usted Deja de poner su mira En las cosas malas ¿Por qué? Porque la gente Tiende a quejar Murmurar Por las cosas Que sucede Pero cuando usted Deja de mirar Lo malo Dice Señor El pan está viejo Pero hay quien No tiene pan Usted tiene que decir Señor Gracias por este pan Está viejo hoy Pero yo sé Que tú me vas A proveer Un pan fresquito Caliente mañana Porque hay un pan Nuevo cada día Entonces la pregunta Es que tan agradecido Ha sido usted Con Dios Ha sido usted Agradecido O ha sido Mal agradecido Solamente espera El día del Ni le quieren decir Día de acción De gracia Le dicen El día del pavo Ese día no es del pavo Es más El pavo muere ese día Ese es el día De darle gracias A Dios Yo quiero que usted Incline su rostro Por un momento Yo le voy a hacer Una pregunta Que tan agradecido Ha sido usted Con Dios Solamente usted Puede contestar Esa pregunta Y Dios Es el que puede Contestar esa pregunta Hay muchos Que si ponemos A pensar Hemos sido Mal agradecidos Con Dios Y en este momento Tenemos una oportunidad De nosotros Pedirle perdón ¿Cómo poder pagarle A Dios Por todos Sus beneficios Yo quiero Que en esta tarde Usted se examine Por un momento Examínese He sido yo Agradecido Con Dios Le doy gracias Todos los días Porque todos los días Él le provee Porque todos los días Usted abre los ojos Porque todos los días Usted puede que vaya A su trabajo Salga de su casa Pero usted regresa Le ha dado gracias Porque hoy Usted está en este lugar Hoy Dios se quiere Encontrar con tu vida Y sabes que ¿Cómo lo puedes hacer? Agradeciéndole Y arrepintiéndote Si no le has dado Gracias Yo quiero en este día Que si usted dice Yo no he sido Agradecido con Dios Yo lo quiero guiar En una oración En este momento Y yo creo que Todos nosotros Podemos decir Esta oración Porque todos nosotros Nos hemos encontrado En un lugar Donde no hemos sido Agradecidos con Dios Yo quiero que usted Incline su rostro ahí Repita y diga conmigo Padre celestial En este día En esta tu casa Yo te pido perdón Si en algún momento Yo no te he dado Las gracias Me arrepiento Por todas las veces Que he sido Malagradecido Primeramente contigo O con otros Que me han hecho bien Si he sido Malagradecido Con mis pastores Con las autoridades De esta casa Pero sobre todo Pero sobre todo Señor Perdóname Si he sido Malagradecido Contigo Y yo pido ahora Que esa sangre De Cristo Me cubra Cúbreme Señor Cúbreme en este momento Límpiame Señor Y ahora Señor Yo te doy gracias Yo te doy gracias Empiece a recordar Que fue lo que el Señor Ha hecho Que cosas hace Todos los días Cosas que usted Ni piensa Y empiece usted Con su propia voz A darle gracias Empiece a darle gracias Diga Señor Gracias por este día Gracias Señor Que estoy vivo Gracias por mis hijos O mis hijas Pero dígalo en voz alta Esta tierra Tiene que escuchar Los cielos Tienen que escuchar Que hay alguien Agradecido Amén Hay una persona Dando gracias Habrá alguien más Que pueda dar gracias Atrás Habrá alguien más allá Que pueda dar gracias Arregle cuentas Con el Señor Póngase de pie Pueblo Póngase de pie Gracias 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 Levanta sus manos y dile gracias al reloj. Gracias, gracias a ti, gracias, levántate. Gracias, gracias. Mientras le damos gracias a todo el pueblo, hay personas aquí que tienen problemas en el estómago. Le voy a pedir que usted pase adelante rapidito, vamos a orar por usted. Quiero pedir a los ancianos, los jefesios que pasen. Si usted tiene problemas en el estómago en este momento, pase rapidito. Pase, pase, pase. El resto del pueblo sigue adorando, sigue adorando. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por proveer por tu pueblo. Gracias por proveer sanidad, Señor. Señor, en este día declaramos, Padre, todos sanos de todo problema en el estómago. En el nombre de Jesús, de todo problema en el esófago. Pase, pase, pase a la izquierda, pase a la derecha. Oren por ellos ya, oren, 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 oren. Padre, ya, está el milagro aquí, está ya. Está ahora, está ahora. ¿Dónde están los ujieres? Ujieres, pasen, ujieres. Ujieres, necesito, ujieres, adelante. Pueblo, levante su mano y adórele. Padre, declaramos todos cáncer en el estómago. Todo desaparece ahora. En el nombre de Jesús, todo problema digestivo se va ahora en el nombre de Jesús. Quiero pedir si hay mentores que pueden ayudarnos a orar, pase también. Pase los mentores, ayúdenos a orar. Ahora. Dile gracias. Libre. Gracias. En el nombre de los cristianos. V menor. V menor. V menor. San. Es san ahora. En el nombre de Jesús. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. ¿Dele? ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Padre te damos gracias en este día Para que tú eres bueno Gracias Padre por tocar a los que están aquí Gracias Señor por los que has liberado en sus asientos Gracias Señor Gracias por ser bueno Gracias Señor Gracias 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 Declaro sanidad en el nombre de Jesús Gracias Levante su mano ahí y diga ¡Gracias! 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 Si ya oraron por usted se puede sentar Si no quédese y reciba la oración Pueblo siga alabando, siga alabando, siga alabando Usted edifica una atmósfera cuando usted alaba ¿Qué tiene que tener en su atmósfera? Tiene que tener alabanza Tiene que tener adoración Tiene que tener acción de gracia Tiene que tener palmas Tiene que tener ofrenda Tiene que tener Una adoración a Dios ¡Gracias! Levante su mano, mamá Y alabe a Re Todo lo que respire Alabe a Jehová Todo lo que respire Alabe a Jehová Por sus misericordias Y sus maravillas Alaba al Dios de Israel Todo lo que respire Alabe a Jehová Todo lo que respire Alabe a Jehová Por sus misericordias Y sus maravillas Alaba al Dios de Israel ¡Levantale! ¡Fueblo humano! ¡Levanto, vamos! ¡JALAR! 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 JALAR quiere decir Una alabanza Resplandeciente 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 Siga la música. Siga la música, Siga la música. Yo quiero que usted vea Primera de Crónicas 16 y lo ponen en la pantalla. Siga la música, siga la música, siga. Primera de Crónicas 16 dice, en aquel día David comenzó a clamar a Jehová. Suban, muchachos, suman, suman, suman. Dice, en aquel día David Y comenzó a aclamar a Jehová por manos de Asaf los músicos y sus hermanos. Alabada Jehová, invoca su nombre, dada a conocer en los pueblos sus obras. Cantada a Él, cántale salvos, dice habla todas sus maravillas. ¿Qué más? Glóriate, glóriate en su santo nombre. Dice gloriaos, hay alguien que se pueda gloriar en esta tarde. Dice alégrese en corazón, hay alguien que busque a Jehová en este día. Alégrese, alégrese, busca Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Haz memoria de las maravillas que ha hecho de los prodigios, de los juicios de su boca. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Extravagantemente de gocícate en tu rey Alaba el cielo de un alza Compartelo y con arpa Extravagantemente de gocícate en tu rey Alá 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 Puedes salir al pasillo si quieres Si está apretadito Asplójese Si quieres pasar adelante también Hoy estamos celebrando que Dios es bueno Hoy estamos celebrando su misericordia Todo el que tiene un testimonio puede ahora alabarlo. Todo el que tiene un testimonio puede ahora desatarse. Vamos. Con nosotros vamos con sus palmas y alabe regalo. Le vamos, batir las manos. El grito de victoria. Y ahora con la danza. ¡Danza! ¿Qué estamos celebrando? ¡Que Dios es bueno! ¡Dése una vueltecita! ¡Hey! ¡yy, eh! ¡Alístate! ¡Alístate! Quiero ver el Rey. ¡Alístate! Ya pronto viene el Rey. ¡Man, que están! Ya pronto viene el Rey. ¡Man, que están! Ya pronto viene el Rey. Él viene ya. Él viene ya. Él viene ya. El Rey pronto vendrá. Me encontrará, me encontrará Me encontrará, me encontrará Me encontrará, me encontrará Me la no volví Si estamos en tu casa viéndonos ¡Una cena de celebración! Dilo con nosotros Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El Rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista Ahora vamos, que se escuche, vamos Levanta tus manos Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El Rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El Rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El Rey pronto vendrá El Rey pronto vendrá Porque Él te deje Porque Él te provee Porque Él te sana Porque Él te libera Porque Él te libera Porque Dios su Hijo Porque Él te dio la victoria ¡Gracias! Él es bueno Ahora sí le está presente Él es bueno Él es bueno Él es bueno en Su misericordia Él es bueno en Su misericordia Ruzo, 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 el dio la victoria 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 Gozó, gozó, Él dio la victoria Aleluya, 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 aleluya Él es bueno, Él es bueno, Él es fiel Misericordioso, bueno Aleluya, 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 tenemos la victoria 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 Bueno yo creo que aquí si hay agradecimiento